¡Gracias! 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 De los 50 años, de los 82 a los 81, sí son de casi el 6% en promedio, el 82 para acá efectivamente ha sido bastante menos. A mí me gustaría comentar que ya se veía desde los años 60 cómo no iba a ser tan fácil seguir creciendo esa tasa de crecimiento. Si no había cambios importantes en la economía, en los 70 se alarga, se estima la liga de ese crecimiento a través del gasto público, del empeoramiento y luego del petróleo. Y posteriormente pagamos un dato apuros de todo eso, que nos lleva un tiempo a estar así, hasta los 90, donde se empieza a recuperar, me parece, una nueva relación positiva. Entre el sector público y el sector privado, después de la nacionalización que tanto tocó, digamos, las relaciones políticas entre el sector público y el sector privado. Y después, realmente, pues sí, efectivamente, no hemos tenido la capacidad de crecer como deberíamos haber estado haciendo. Entonces, me parece que no ha sido gratuito el hecho de que en los últimos años se había, y no digo los 12 años, hablo atrás de los 12 años, desde, pues sí, se ha privilegiado mucho la parte de la estabilidad, dado, pues, por la historia de algunas crisis que habíamos tenido en el 76, en el 82, y después en el 94. Entonces, pues, era lógico que lo que había que hacer era eso. Y me parece que el enfoque podría ser, si les parece, es decir, la estabilidad es una cosa importante, necesaria, pero no es suficiente. Entonces, tenemos que pasar, yo me gustaría hacer un trito que decía usted, don Jesús, pues, ya es crecimiento, volvamos a crecer, yo estaría de acuerdo, volvamos a crecer, pero le agregaría conectividad, puesto que la manera como hemos crecido a lo largo de muchísimos años, ha sido, no siempre, con ese enfoque. Y me parece que si le agregaríamos la conectividad, pudiéramos, quizás, ver más. Nada más hay que tener cuidado. ¿Puedo? Gracias, Jesús. Yo también quisiera comentar la idea apuesta por Fernando. Efectivamente, yo creo que dice el primer o dos grandes conceptos de la historia de México en México. Aquella época del nuevo crecimiento, acelerado hasta el 65% de años, que se rotó, no lo cambiaron, y se rotó sobre todo porque terminó su propia situación. Es un modelo de desarrollo, todos los modelos de desarrollo, no son modelos matemáticos, son modelos políticos, sociales y económicos, que se han buscando al poder del tiempo. Aquella época se rotó, se quiso sustituir en la época de los 70s a los 80s, con un gasto acelerado, que generó gran déficit. Yo creo que fue la historia política y económica de su país, han vilipendiado a esos dos presidentes, pero lo que no se ha entendido en ningún lugar sonado es que se quise utilizar el gasto público o para la crecimiento económico. Lo cual quiere decir que, así como el Estado también se equivoca, el Estado también se equivoca. ¿Qué es lo que va a dar? Por lo tanto, que se inicia ese proceso y se quise corregir a partir de la de los 80, este modelo, y nos llega a la fecha, que son 30 años casi, este modelo de desarrollo, por sus resultados, en mi opinión, también va a fracasar. El mundo nos está mostrando que fracasó loca, después de que se ha tenido que estar diciendo. De forma tal que estos dos modelos de desarrollo han hecho que en estos últimos 30 años, sobre todo en estos últimos, hayamos crecido alrededor de un poquito más del 2% de la comunidad humana. Y los últimos 10 años, si crecemos el 0.5% este año, terminaríamos al 1.5%. Lo cual quiere decir, de todas formas, yo digo que es el modelo. ¿Por qué? Porque el Estado mexicano, al igual que los Estados nacionales de Europa, los Estados Unidos se retiraron, en la opinión personal, del Estado rector, entendido de esto como Estado regulador, que mejor a la libre fuerza del Estado, a la tensión del Estado. Lo único que yo sería, para comunicar estas dos ideas, es que así como el Estado se ha equivocado, está demostrado, también los Estados con el Estado se ha equivocado. Entonces, debemos ir a la búsqueda de un equilibrio. Gracias, Beto. Juan Carlos, Juan Pablo Abril, por favor. Complementando lo que decían, Fernando y Beto, la parte del crecimiento, no solo es que sea una tasa baja de crecimiento, sino que la brecha con Estados Unidos, nuestro referente en términos de ingreso per cápita, se ha ampliado en los últimos 30 años. En 82, que fue el pico de los más cercanos tuvimos al ingreso per cápita de Estados Unidos. De ahí en adelante, ya lo sé. En 38, fue la brecha, se ha ampliado. Primero, podríamos armar la brecha de la brecha, tenemos que hacer para verlo, etcétera, pero bueno, tiene el 90 para acá, modelos nuevos de una apertura, de liberalización. No, dejar al Estado muy de lado. Lo que nos ha llevado es que grandes éxitos, si ha habido, como decía Chucho, de inflación bajicina, sin duda, de fiscal inexistente prácticamente, y además uno que no tocamos, somos un éxito exportador brutal. En México, en términos de manufacturas, penetran los mercados internacionales y productores bárbaramente. O sea, hubo un gran éxito en eso. Lo que no ha habido es cerrar la brecha con Estados Unidos, no hemos logrado tener ese sector exportador que arrastra al resto del economía, entonces no podemos generar el empleo suficiente. Y sabraría yo, en términos de que si vemos las otras experiencias que sí han tenido el crecimiento, se debe a una política nacional. O sea, el crecimiento no ocurre así meramente por factores del mercado, no ocurre meramente tampoco por una decisión autoritaria, ocurre por una política nacional que se pone como meta, un crecimiento, como decía Enrique, no pude yo estar más de acuerdo, un crecimiento con igualdad, que ahora en día se le puede llamar que queremos que fortaleciera el mercado interno. No hay manera de fortalecer el mercado interno más que con mayor igualdad. Ahí lo dejaría yo en mi primera vuelta. Se me ha llegado a campo, por favor. Siguiendo un poco en el momento de... Uno de los primeros aspectos que es algo fundamental, es decir, desde chicos aprendemos a sumar, en cada día. Tenemos estado haciendo... Sabemos, pero de tasas de crecimiento no se crean. Pero ahí nos enredamos el el día. A través de ese momento, Moreno Brotecola, toma de su deseo un gran texto, que es, ¿Cómo estamos en relación a Estados Unidos? El ingreso promedio del mexicano es el 60% del ingreso de la economía. Hay bien los 50 años que son temas dramáticos de los sectores. ¿Qué otros? Porque perdimos la mitad de los sectores. Perdió. Ya no se interviene. De 1870 a 1940 pasan muchas cosas. Para 1870, este indicador 60 había pasado 28. Mientras que en 1830 el ingreso de los mexicanos femeninos para para 1870 era solamente de 18. En 60 y en 1830 la calidad de la vida. Para 1940 hay todo tipo de números por el periodo bonito de la economía. Luego las opciones normales de la economía mexicana, la gran depresión, etc. Pero para 1940 estamos parecidos. Andamos por el 26, el 26 por ciento pero en el próximo de la economía mexicana. Hacemos un poquito de la economía mexicana. Y a partir de 1940 a 1980 que es necesario no olvidar de ese caso. En la parte de todas las pasas que nos olvidamos son muy curiosas. Mucho trabajo. Entonces el periodo yo diría el periodo más glorioso de la historia de México. Pasamos desde el ingreso por el 26 por ciento a un 36 por ciento de la economía mexicana. Si fuimos el primer país que el 100 no depende de un punto aquí no sé cómo que es el más etc. Pero somos un país grandote y nos acercamos 10 puntos a la región. 36 a 36 puntos. Lo vemos que está interesante. Lo vemos a nivel de ingreso por habitante que es el elemento esencial en los días. Si yo tomo como 100 principios del siglo pasado para 1950 el mexicano promedio su nivel de bienestar era 2. Para mí el 181 era 5. En general de broma el mexicano promedio tenía 5 veces el nivel de bienestar que tenía 22. Su esperanza de vida había pasado de 20 a 80 años. Como lo veamos. Además de los problemas iniciales la revolución fue una historia espectacular. Que obviamente a partir de otra más fácil comprar con 60 años por si o sea. ¿Cómo se el ingreso para el cápita de México como el año o la economía como en todo el año 181? Si hubieran mantenido esa trayectoria hoy no es grande ni el doble de tamaño. Sería todo vez más grande el tamaño. Su hubieran mantenido su medio no lo mantuvieron. entonces el asunto es qué se puede sacar porque somos expertos en abordar los elementos pertenecidos o medio sofistas. No se ponga un perfecto de todo humano. Todos nos hemos todo la sañanza de y todos lo menos dónde está. Algo se hizo que en el cielo o que cumplió en Dios. Gracias, muchas gracias. No me sorprende lo cumplió. Yo creo que se ha introducido en el debate algo que no está mucho en la conversación general. Normalmente hacemos la comparación de la tasa de crecimiento con la historia o con las tasas de crecimiento de países senegales a nuestro. Pero hoy estamos introduciendo allí un elemento muy interesante y muy fácil de captar que es la relación entre el ingreso de Estados Unidos y México y su evolución histórica. Y creo que vale mucho la pena insistir sobre ese tema que normalmente no se toca con la propuesta que probablemente convendría hacer. Don Luis José Vázquez. que sí se ha descartado los comentarios de Emilio y demás, yo creo que vale la pena identificar efectivamente las cosas por las que sí crecimos en esos periodos. en los afiliatos durante prácticamente 30 o más años crecimos en tasas superiores al 5 o 6% y luego del 40 al 81 de nuevo. Yo quiero recurrir al trabajo de Juan Carlos y de Jaime Ross y de Ricardo Moreno donde identifica muy claramente los aspectos que permitieron a su expresión a Dios. Yo quisiera destacar en particular uno de ellos que es y además está muy bien documentado también en algunos escritos de Enrique Cárdenas una clara alianza una clara asociación entre sector público y sector privado. Una coincidencia en los objetivos una coincidencia en cómo hacerlo y una coincidencia si no recuerdo mal tu libro en qué obstáculos existían y cómo resolverlos. Y esto fue una alianza y de ahí surge ya una serie de cosas que yo creo que podemos ya tocar con detalle en la siguiente momento. Creo que es un elemento fundamental. Gracias, Luis. ¿Alguien más? Querido senador. vamos a escuchar a los panelistas en este momento. Gracias por ver su negocio a esta oportunidad de diálogo. Primero, decir que efectivamente yo considero que le sucedió demor y el miedo se ha hecho muchas veces de aumentarle la velocidad a las comunidades o los choques y las crisis y las fracturas que hemos tenido en los procesos de las décadas han hecho que la epidemia no tenga la medida de la orquesta y eso ha sido que se ponga a una política muy muy disimulada muy mediocre muy desidiosa y que no hemos podido lograr armonizar la política económica con las políticas públicas y en ese instituto ya ha funcionado muy para que no vamos a lograr el público como ejemplo hoy y si no hay nada que tanto se nació en los textos que han hecho referencia se ha hecho un gran problema de financiamiento para los trabajadores y lo que ha sucedido con la banca habla mucho de cómo de cómo se ha dado la política que es difícil todos nos hablan de lo que hiciera para que el Estado y hemos abandonado también el mercado interno al área de prioridad al mercado externo y es el mercado externo que nos ha entrado y ahora estamos en nuestro suelo con el mercado coincido a que si debemos de tener un problema en este Estado del mercado de la sociedad hoy estamos haciendo una gran dificultad que podemos saltarse con el Estado por el Estado y que hagamos una oportunidad de que el Estado quiera un rol muy importante en la actuación de la producción 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 de la energía como ha fallado en los últimos años y que ahora sea un proyecto estratégico para realizarlo con fin y que seguir escuchando para poder opinar más sobre esos temas con Fernando Solana yo creo que lo que nuestra visión planteaba originalmente es un primer paso fundamental en México tiene muchos objetivos cada mexicano tiene sus propios objetivos los gobiernos en diferentes áreas tienen sus objetivos yo creo que es inevitable que un país como el nuestro tan complejo grande e importante tenga distintos barrios y ricos objetivos pero creo que se lo hará un objetivo central un objetivo que no va a excluir a los demás pero que va a ser el eje para todos los demás sería un paso muy significativo y más manejable que tratar de plantear que tenemos 10, 20, 30 objetivos yo creo que la idea de crecimiento como el objetivo crecimiento económico como el objetivo central y es fundamental y no sé si grabando el referente justo o convencidos de eso los gobiernos los sindicatos los empresarios los académicos el crecimiento que puede dar la solución de muchas cosas sustentable sustentable que muchos se lo harían de mucho es un asunto lo que cuesta dinero y se puede aprender mucho mejor si hay realmente un crecimiento económico yo creo que es un crecimiento económico sostenido sostenido lo que necesitamos y alto alto crecimiento económico y claro que hay que ver cómo vamos en sus aspectos con los Estados Unidos y hay que ver cómo se nos para tener un comercio también más amplio con Europa porque tenemos tratados de tener un comercio con el otro de los derechos por favor señor diputado muchas gracias a ver yo estoy explicando aquí un poco lo que primeramente ir a la búsqueda de un objetivo central como dice Fernando que es el crecimiento económico sostenido con igualdad o que la equidad equidad implica lo que Emilio el tema del ingreso per cápita etc pero yo ya agregaría algo que ocurre ahorita yo creo que en México dentro de este objetivo debe haber un imperativo el imperativo debe ser necesitamos los mexicanos querer volver a crecer voluntad ¿por qué querer volver a crecer? porque parece ser que no queremos crecer de los 30 30 años ya o 40 los últimos años que no hemos se establece en el 3% como meta para arriba o para abajo dependiendo de los ciclos internacionales sobre todo y ahí nos quedamos entonces los potenciales están tornidos entonces debe ser querer volver a crecer como un imperativo crecimiento económico sostenido en el largo plazo con equidad y con estabilidad y con estabilidad económica sería lo que yo logré el otro día escuché una expresión que me causó un gran impacto un poco a propósito de este actitud un tanto conformista no echada para adelante que creo que ha estado ausente en los últimos años alguien decía estamos mal pero podríamos estar peor abonando un poco a las ideas recientes y tratando de identificar como decía Luis sobre qué elementos hicieron posible aquel crecimiento tan rápido yo quisiera decir dos ideas una es que no es sustituto de la inversión si algo caracterizó a esa época fue la inversión tanto pública como privada en los años 40 el gasto corriente del sector público era solamente del 60% del gasto total 60% imagínense ustedes o sea la inversión del sector público era el 40% del presupuesto pues muchísisísimo no digo que volvamos a eso pero por lo menos digo eso no podemos perder lo de esto es decir la inversión tanto pública como privada la privada estaba creciendo al mismo paso y efectivamente había esta alianza ciertamente alguien me preguntaba por qué se malogró por qué dónde fue la puerca del rabo digamos y bueno no detorción el rabo la puerca del rabo la verdad no puedo pasar por qué no lo que yo ahí es una mera hipótesis pero en aquella época entiendo se fue creando la idea de que en la parte política solamente el gobierno trataba este tema en esta vía política y en la parte económica el sector privado no se entra para digamos había esa separación implícita tácita de papeles y conforme fue habiendo mucho crecimiento a mí se me parece que se fueron haciendo algunos votos digamos se fue como haciendo complicidades en esa alianza una persona una alianza por la buena se empieza quizás a pervertir poquito a poco alianzas que se vuelven medio complicidades y entonces se empezaron a tener otro tipo de problemas y eso quizás al final dio al traste con este tema entonces simplemente para mencionar que las dos ideas una inversión amoriva dos que se cuide que no haya en esa cooperación esas complicidades y por lo tanto lo que usted mencionaba que es la parte regulativa fuerte del Estado que me dicen muy fuerte independientemente de otros y eso creo que los va a llevar a usted pero me parece que si eso no se evita nada más vemos como nostalgia el puro crecimiento rápido de esa época podemos volver en ningún plan tengo aquí ya un buen número de tarjetitas de estas que les llaman posters o algo por el estilo posters y creo que puede ser muy relevante empezar a utilizar la contribución de nuestros invitados para enriquecer el diablo debo decir que se nos está acabando el tiempo de la primera sección cosa que me complace mucho porque la verdad que no sé si yo no sé ustedes allá pero ha estado muy ágil muy participativa cosa que se explica pues por la calidad de los expertos y del anfitrión sin duda sin duda a ver por ejemplo aquí hay aquí hay una que me parece que podemos que podemos utilizar para responder en este momento o la guardamos para la siguiente y va dirigida creo que de manera directa a Enrique Cárdenas como equilibrar crecimiento económico con equidad social esa es una la otra que puede ser para don Fernando Solani Montero